antes que mario explote aquí en cabina tenemos que agradecer a todas las personas que han hecho posible de que llegamos ya a 13 mil y pico de seguidores muchas gracias a todos ustedes por el apoyo a la plataforma y al programa la quinta pata pero también le voy a pedir por favor queremos rebasar esos 13 mil seguidores lo más rápido posible porque uno nazaró no dijo que ustedes no pasan de 13 mil hubo un profeta que dijo pero a mí lo que me extraña es que este profeta que dijo esto nosotros todavía no teníamos 13 mil entonces tenemos como 12 mil y él dijo por eso no pasarán de 13 mil es decir porque no dijo por eso no pasarán de 12 mil no van a llegar a 13 mil pero no pasarán de ahí eso me preocupó a mí y más con el número con este número dijo también vamos a agradecer al colega ángel martínez quien se hizo eco de de unos comentarios que hicimos nosotros aquí porque también nos hicimos eco de sus comentarios sobre el tema del caso miguel gutiérrez y todo lo que reveló ángel martínez que viene revelando cosas desde el año 2020 proféticamente proféticamente no mario herrera con mucha información información en la mano y tiene cuatro años en eso más de cuatro años y ahí está nadie ha podido contradecirlo así que él dijo que quería que le invitáramos aquí a la quinta pata vamos a concretar los y bueno hay que ver si puede venir aquí al país yo no creo que en estos tiempos sí pero gracias a ángel martínez quien llamó a sus miles y cientos de seguidores a seguir la quinta pata vamos con mario herrera que tiene una información bastante importante también tira bueno mario está bien en el saco pero la camisa esa camisa esa camisa a finales del año 2020 nadie se atrevería a usarla porque 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 mora no después de yo no tengo ese complejo ahora están sacando ahora no ahora están sacando pecho vamos vamos deja tu veneno mira mira date date rápido antes de que vaya la luz mira no sé oye 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 en este país hemos venido con un tema siempre neurálgico no intrínseco de la cultura dominicana que el problema de la energía eléctrica que se apagó ni que si cara que siento por lo que está aconteciendo en la república dominicana a propósito de la unificación del consejo administrativo de la de las edes que vino de que para eficientizar eso y lo que logró fue lo contrario crear más problemas no tiene punto de comparación estamos hablando que por ejemplo en el de este han pasado cuatro administradores y que ese señor que estaba ahí andrés astacio creo en el este y el que hoy es superintendente de de electricidad no pudo tener más escándalos ahí y lo y lo sacaron de ahí lo pusieron superintendente de electricidad pero y cómo no sé cuál es el compromiso que tiene el presidente pero evidentemente o aparentemente lo amenazó mira no puede tener más encándalo lo hizo superintendente para sacarlo de ahí y el tipo se ha manejado bajo perfil pero después de todo lo desastre que hizo miren cueto que viene desde echarle la culpa a unas fallas técnicas a una culebrita verdad al extremo de decir que los apagones se apagaron se acabaron en el 2020 cuando ganó el luis pero también escándalos de corrupción una denuncia que hizo el movimiento set de justicia momento cívico de que de manera fraudulenta se entregaron unos contactos de más de doscientos veintidós millones de pesos de acuerdo en eso y recordarán ustedes el funcionario de este también que era el encargado de técnico de medición que denunció desde dentro que al final lo cancelaron por eso denunció que se había entregado unos 4 o 5 millones por la compra de equipo electrónico de manera fraudulenta también escándalo y escándalo en el norte en el este el de sur se mantenían los escándalos de la denuncia de que la tarifa que subía que en vivalencia y tal pero no se quedaba atrás pero era la que tenía sin embargo menos escándalo la que sonaba menos y por lo menos el propio incumbente respondía directamente si respondía más rápido que pasa que ese cómo se llama milton morrison milton morrison en el de sur que era que se estaba manejando menos mal de todo lo que estaba manejando bien empezó a tomar la iniciativa de atacar por lo menos las denuncias de que vamos a escuchar inclusive hizo recuerda no sé si recuerdan ustedes una campañita una campaña de poner carpas especiales para específicamente recibir a todos los usuarios que tuvieran denuncias y problemas invitó algunos influencias porque la intención era grabarlo eso y hacer algunos cortes para redes sociales para que se viera que de sur si responde a los usuarios sabe quién denunció la vagabundería de eso ripol de somos pueblo ricardo ripol dice oye me lo invitaba uno fue para allá y tengo la información dice ripol de que se le dio la orden a los empleados de de sur que fueran como usuarios a hacer las supuestas denuncias en esas carpas para grabarlos porque porque no quieren arriesgarse a grabarles a sacar al 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 director al administrador de de sur interactuando con un usuario enojado de verdad que le dijeran de todo entonces querían como diría que se viera la paz la tranquilidad que que el usuario está contento con el de sur dios mío y dice él y tengo la información de que los empleados no quisieron que no van a conocer yo no me presto para eso entonces él buscó allegados de su partido de país posible y lo metió ahí y dice ripol no solamente información sino que yo fui y me topé con gente que yo conozco que nos criamos juntos y estudiamos juntos y él lo mencionó dijo toni y ese charlatán que amigo mío que lo conozco de infancia se prestó para eso yo lo vi ahí me topé con él y él me dijo entonces vino milton a hacer ese bulto con esas carpas manipulando eso para sacarle provecho mediático y subir las redes de que están resolviendo dios es de sur es de sur que se ha encargado de legitimar legitimar el abuso y el robo que están haciendo con la medición yo tengo un vídeo que hice del año pasado antes de un corte que inclusive hice que lo publiqué hoy esta mañana hablando por ejemplo de mi situación particular donde en entre enero febrero en marzo antes de abril y de ahí hacia atrás dos mil dos mil veintidós dos mil veintiuno el promedio de consumo en mi casa para ponerte un ejemplo es de mil seiscientos mil ochocientos mil pesos de luz mis hijos estudian por la mañana mi esposa trabaja el día entero yo ustedes ven que trabaja el día entero no paran vamos en la casa mis hijos van en las tardes en la casa allá yo tengo todo inverte una nevera inverte inverte tenemos la lavadora también que es inverte con secadora de de gas verdad entonces tengo dos bombillos todo de led bajo consumo tenemos un solo aire acondicionado en mi habitación inverte también eficiencia 18 creo que es y la computadora los niños un playstation los niños y tal y promedialmente mil seiscientos mil ochocientos para los fines para los fines de año que sube por la temperatura como están secando ondas de calor no pasaba de dos mil dos mil doscientos pesos que pasó en esos meses de mil ochocientos me subió a dos mil trescientos pesos dos mil trescientos cuatro mil y pico de pesos después cinco mil doscientos después saltó a nueve once y hasta quince mil pesos en un mes de facturación y tú lo pagabas no los reclamé cuando voy los reclamo eres suro los técnicos supuestamente van digo supuestamente porque yo no los vi ellos me llamaron por teléfono nosotros vinimos a revisar qué es lo que está pasando con su con su religión supongo que fueron al contador a revisar o sea que me dijeron el técnico todo está bien perfecto los cables están perfecto todo está nítido usted tiene que pagar eso óyeme entonces cuando uno hace la reclamación te ponen a pagar lo que tú pagas virtualmente mire estos dos meses que se lo cobramos a cinco mil y el otro a nueve mil páguenlo en a dos mil a dos mil trescientos el promedio que el promedio que tú has pagado casi toda la vida páguelo pan me cobran esos dos meses casi cinco mil pesos pero como no procedió porque según eso está bien me metieron la factura completiva en un solo mes tan lo 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 que faltaban los nueve mil y pico diez mil pesos más el consumo de ese mes sabe cuánto fue el consumo de ese mes once mil entonces ahí tengo yo once más nueve veinte mil pesos después de una reclamación evidentemente vuelvo y voy y las reclamo cuando las reclamo adivinen cuánto es mi promedio ya no es dos mil pesos porque me dijeron que no que no procedieron si a mí promedio es cinco mil doscientos pesos o sea que yo lo hacen base a una proyección no lo hacen a un promedio de lo que ellos tienen que tú consumes entonces qué pasa con eso que tú bajas de cinco mil a dos mil en un mes dicen que tú estás robando la luz y se le tiran a la casa pero si tú subes de dos mil a diez mil como es el caso mío yo no le importa páguelo voy a protecón me dice no tiene que ir a protecón entonces protecón va a mi casa va a ver el contador va y no visita y tal ahí viene que reportó un protecón que está todo bien que está todo perfecto miren ese vídeo en el vídeo cuando la gente de protecón volvió porque ahora me pasó lo mismo que en ese entonces y los reporte igualito me metieron un mes de nueve mil me subió así de repetidamente cinco mil doscientos nueve mil once mil once mil quince mil ahora describe lo que estamos viendo entonces en ese vídeo que están viendo se ve ahí el contador mío que así que estoy desconectado ahora como ellos me desconectaron físicamente dejaron el contador ahí guindando verdad y ahí ustedes pueden ver dos cables azules empatados en una esquina de la entrada de energía del contador de mi casa no sé si la entrada o la salida no sé ahí se supone que va un draw el cable que se denomina draw que es negro o blanco pero un cable grueso como no tiene de surme eso fue lo que me dijo el técnico de protecón que acompañó no porque protecón va y acompañado con técnico de de surme entonces me dice no lo que pasa es que no tenemos ese cable draw pero por la potencia tiene que ser un cable así dentro le ponen dos juntos para pegarlo ahí y que haga el mismo trabajo yo pero eso no me afecta y eso es irregular y yo de repente tengo un sobreconsumo que me cambian el contador me cambian el cable ponen un cable empatado de dos cables donde no va y mi factura sube de dos mil tres mil a cinco mil y el otro no me de doce mil dice a mí que no es regular hermano que soy yo todo está perfecto todo está perfecto sabe que reportó el de el de protecón que estaba bien perfectamente empatado y miren ese vídeo como se ve ahí el contador que están los dos cables azules guindando y un tercer cable negro que no sé para dónde va también conectado el contador mío ahí y ese balbarazo de protecón dice que está todo bien así lo reportó que hizo porque con me clavó la factura y ahora me pusieron una monto de 15 mil pesos no se envase de aquí o dios a de la cogieron contigo claro no sé no sé no sé que no sé protecón que está supuesto por su nombre a proteger al consumidor del día que soy yo deberían cambiar el nombre ponerle proteedes claro porque lo que van a ir es como una especie de afidado y no a consolidar a reconfirmar a validar lo que está haciendo de sur entonces la pregunta mía es miren lo que pasó en el de este y el presidente lo que hizo fue premiar a ese tipo haciendo un superintendente de electricidad miren lo que pasa en el de norte ese tipo aspira alcalde ahora cueto y luis abinader en mutis y miren a morrison y recientemente morrison se lo juramento como candidato entonces ellos cuentan con la presidencia con la con la anuencia del presidente de la república él está claro porque eso son entidades de recaudación entonces yo quiero que ustedes sepan que aquí donde está el truco aquí cuando usted consume lo que consume una casa normal menos de 400 300 kilos a usted usted le cobran cada kilovatio hora a un precio subsidiado cuando rebasa los 200 kilos le subsidian menos cuando rebasa los 300 le subsidian menos pero cuando pasa los 400 entonces no le subsidian nada y le cobran a 13 pesos cada kilovatio hora consumido entonces que le conviene al estado a través de las edes que consumen más claro para no subsidiarte tú le ahorra dinero al estado entonces te lo clavan atiendo me están haciendo me están cobrando a mí la luz la energía que pierde que no puede cobrar el de sur aparte de las pérdidas técnicas las que no cobran en los barrios verdad la que si quieren ahorrar en el subsidio y eso le conviene al gobierno que está tomando mucho préstamo que las las edes que son recaudadoras recaudan más dinero entonces me lo sacan del bolsillo lo que lo único que hace falta es que salgan louis y morriso con una pitola atracada casa por casa a encañonarme eso es lo que le falta porque me están atracando ahora mismo yo tengo una deuda de 50 mil pesos de energía de luz un año entero de luz en dos meses en tres ahora y con todas esas facturas que tú no reconoces ese consumo entonces te la han sumado y ya tú tienes un nuevo promedio 10 mil pesos mensuales mi promedio cuando yo voy ante la muchacha de reclamación mira esta reclamación no pero que usted es lo que usted consume yo veo aquí mira su histórico yo mi amor pero que mi histórico tengo los últimos ocho meses reclamando es porque mírate el 2023 de antes de abril para atrás cuánto yo me acababa de energía mensual 1.800 2.000 pesos que fue lo que puse en una nicoteca porque la gente tiene que entender que si yo si usted consume por ejemplo 300 kilos y paga 2.000 pesos de luz o poner un número mensualmente y de repente ese monto se duplica o se triplica usted triplicó el consumo y la única forma lógica para yo triplicar el consumo es que tengo una nevera tengo puse dos más y tengo tres si tengo una lavadora puse dos más y tengo tres si tengo un televisor tengo tres si tengo 10 millones tengo 60 igual con el aire igual con todo entonces la gente o estila coño o se me pegó un vecino verdad o el colmado del lado se me pegó de mi luz o me está robando edesur entonces que yo he dicho y acuñado aquí edesur nos roba nos roba a la dominicana nos está buscando el dinero de la reelección aparentemente a través de la facturación eléctrica y cuenta con la anuencia del presidente es la única lógica la única lógica porque si el presidente de la república se pronuncia porque la gente se queja de un tal el quema de un vaina de poca monta en una esquina y aquí el país entero está el grito con la jodida facturación eléctrica y se hace mutis con eso entonces le compra y se está vallando a mí es la única es la única solución es la única lógica que me da o el presidente sabe y le está dando un anuncio a morrison que haga esa vagabundería coño o él lo sabe y tienes y están complotados o aquí esto no sirve y como dice riporto para ir a cerrarlo porque morrison de mentiroso con esas carpas simulando que están dando el servicio y cobrando el dinero a uno eso fue el año pasado el 2023 hace unos meses hicieron esas carpas y riporto denunció dios un charlatán morrison eso no mentira es una falaza hay un amigo mío fulano y tengo esa evidencia de que de que es mentira que montaron eso yo hice la denuncia yo te voy a dar un dato cuando hice la denuncia no esta de ahora la del anterior me recibieron en el sur porque vieron el vídeo el mismo morrison lo voy a hacer aquí que quedé en ese momento no si tú hablaste con morrison con morrison directamente en su oficina entonces es un allantador un coño no que le hubo unos técnicos porque nosotros no apoyamos eso y yo coño parece que es verdad que se sintió él identificado con la denuncia que hice porque lo hice por las redes sociales y también que la única forma que reaccionan y por youtube y van los técnicos y fueron y cuando levantaron miren efectivamente esta baquelita que la baquelita es donde se conecta el medidor el contador donde se conecta para que ahí que la contabilidad estaba sulfatada estaba quemada tiene un sobreconsumo se las cambiamos y tal y tal y tal y tal y por eso era el sobreconsumo entonces y que vamos a hacer no vamos vamos a reducir tanto óyeme no es que me van a poner me van a comprar lo que yo pagaba antes no me van a reducir de los 15.000 de consumo me terminaron comprando 7.000 como quiera digo yo bueno si me tengo 9 meses en esta vagabundería un año en esto si me lo reducen y pago esto y después el mes que viene pago lo mismo hago mi 1.800 pesos resolví por lo menos aunque me atracaron pero resolví a mi amor eso no hay problema y el técnico fue me llamaron perfecto y qué pasa ahora la misma mierda 10 9.000 10.000 11.000 12.000 y 15.000 pesos de factura entonces ya apuestan al cansancio que tú tienes que hacer ir y reclamar y cuando tú vas a reclamar tiene que pagar obligado si no te reclamo y tiene que ser el titular porque tampoco puede ir quien viva conmigo a reclamar tú llamas claro y cualquier gente puede reclamar a cualquier servicio cualquier gente puede reclamar porque es algo inusual y el técnico va no si si no es el titular usted se jodió le pueden meter un millón de pesos y le van a facturar un millón de pesos tiene que pagar no y finalmente y finalmente señores lo que dice mario estamos pagando un déficit financiero para que tengan la referencia del 2022 esto salió en el periódico el dinero en el año el año pasado por el periodista esteban delgado que por cierto es muy experto en este tema de de las eléctricas de electricidad porque fue incluso vocero en algún momento de edesur el déficit financiero de la de en el año 2022 fue de mil quinientos millones de dólares en ese entonces el más grande desde el año 2012 eso significa que este gobierno ha sido un fracaso rotundo en materia de electricidad tan tanto como generación y por supuesto en el tema de su distribución y miren cómo es que no están sacando los cuartos la recordación ha sido efectivo de esta manera atracando a uno que lo que tienen que salir con la pistola ahora pues ya no se deje engañar que yo te apuesto que ahora en este mes en enero y en febrero va a reducir la facturación que es un día un 15% para que la gente no se no siga denunciando ahora en campaña ese va a ser el gancho verdad para que ustedes vayan tranquilos a las elecciones y después de mayo ni han otra vez exactamente y recuerden y recuerden que ahí viene el déficit fiscal así que bailen gocen hagan todo lo que quieran pero después que se logre el objetivo en caso de el gobierno de ganar las elecciones y lograr la reelección viene ese esa reforma reforma fiscal mira zumbando y tú verás hablando el país de los gobiernos funcionarios austeridad y toda esa mierdería esto es la quinta pata mario herrera josé maracayo edwin cruz suscríbete comenta y sobre todo dale a me gusta para seguir creciendo